Diego Valleza, el clavadista que abrió a Linfans por no tener beca de la CONADE Diego Valleza fue cuarto lugar en los Juegos Olímpicos de Tokio, pero aunque llevó el bronce en el Mundial de Clavado de 2019, celebrado en Corea del Sur, y se colocó una medalla dorada en el Mundial Universitario de este mismo año, el clavadista parece no tener el apoyo suficiente por parte de la Comisión Nacional del Deporte. Y es que aunque este deportista mexicano de alto rendimiento estuvo cerca de la gloria olímpica en 2020, y hoy por hoy representa una de las mayores esperanzas deportivas de nuestro país, en París 2024, sus limitaciones económicas son noticia por encima de su preparación para los olímpicos del año entrante. El caso del clavadista mexicano fue más allá, pues la semana de marzo, el atleta mexicano abrió su página en Linfans, una plataforma con servicio de suscripción, en donde se puede compartir contenido especial para los fans o seguidores.